Ponme por ahí el Carly. Esta semana también estuvimos hablando, te acuerdas que estuvimos hablando del Carly. El Carly es el cantante, uno de los nuevos exponentes del género que también tiene mucho talento. Te estaba diciendo que el Carly no hace mucho había hecho una canción con gente de zona que es Lágrima de Champán. Es el Carly, gente de zona y ¿cómo se llama el otro Ale? El productor que también es músico. Saludos para ti, mi hermano. Mucho éxito para ti. Pututi, pututi. Mucho talento, mi hermano. También que se estaba comentando por ahí, se comentó de que el Carly tenía supuestamente una relación con Cuquita, la hija de Alexander Delgado. Nos enteramos de que Carly tuvo un enfrentamiento, fue víctima de unos disparos y me hicieron llegar supuestamente las declaraciones, las primeras palabras de la mamá del Carly. Vamos a ver cómo está el Carly. Gracias a Dios, está con vidas. Se libró el Carly, de verdad. Porque después de ver estas imágenes, son imágenes bastante fuertes. Yo las puse en blanco y negro para que no se vieran las manchas de él y nada de eso. Yo te voy a leer. Mientras tú me pones el video, Ale, me vas poniendo la foto. Ponme primeramente las declaraciones, Ale. Dice la madre del Carly. Escucha, gracias a Dios está con vidas y ha salido de peligro. Bendiciones para ti, mi hermano. Ojalá que esto lo tomes no a mal, sino como una enseñanza y como una segunda oportunidad en tu vida. Mira que la vida te ha dado oportunidades. No la derroches más. Ya mi hijo se despertó. Gracias a Dios y todos los santos, la cirugía salió bien. Está fuera de peligro. Al parecer lo intentaron matar. Lo venían siguiendo hace mucho, pero gracias a Dios no le toca. Todavía mi niño te amo. Tú eres un guerrero. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. A ti no te van a matar ni te vas a morir tampoco porque tú eres buen amigo, buen hijo, buen artista. Eres muy bueno y vives ayudando a todos los que te rodean. Hoy volviste a nacer y esto te tiene que dar más fuerza para seguir en tu carrera. Como dijiste tú, estos son los resultados de hacer las cosas bien. Gracias a todas las personas que se han preguntado, que se han preocupado. Nadie siente este dolor más que yo, más que yo. Se lo juro, ya mi hijo está fuera de peligro. Gracias por sus oraciones y gracias por querer a mi hijo tanto. Carly, mamá, te ama. Eres grande. Carly, hermano, la vida te dio una segunda oportunidad. Volviste a nacer. Olvida todo el mal que te han hecho o todo lo que te ha pasado. Vuelve y repito, hermano, concéntrate en tu carrera. Tienes mucho talento. Tú eres un chamaquito que está empezando. Acabas de hacer una de las mejores colaboraciones de tu vida. Ok, ya tenías un futuro o tienes todavía un futuro que sabemos de que es muy prometedor. Concéntrate en lo tuyo y tranquilo que a los buenos nunca les pasa nada. Ya gracias a Dios estás con vida. Estás fuera de peligro, mejor dicho. Y nada, seguimos con Cuba. Ale, ponme la noticia porque lo que me acabo de enterar, ya esto sí es el colmo. Seguimos con la música, pero miren lo que está pasando en estos momentos en Cuba. Yo jamás pensé ver ni escuchar de que la gente en Cuba llegaran a estas cosas. Dice esta denuncia. Escuchen bien. Están robando flautas en Cuba. No escuchaste mal. Hasta la flauta. A los flautistas le están robando en Cuba. Instrumentos musicales. Cualquier cosa se roban en Cuba. Dice, por favor, todo el que pueda, que comparta. Asaltaron a dos alumnos de la ENA y le robaron sus flautas. Me robaron la flauta. Candela, lo que se está viviendo en Cuba es, salve a decir quien pueda. Todos sabemos lo que cuesta comprar un instrumento y el sacrificio. ¿Qué pasamos para poder tenerlo? Si hay alguien, si a alguien le proponen alguna flauta con estas características, por favor, contactarme. Ahí está, ahí le asaltaron. Ahí está la característica de la flauta. Ni el flautista de Hamelie, si ahora mismo andara por Cuba, está a salvo. La gente está robando a las cuatro manos. No le interesa si tú eres músico, poeta y loco. Déjame los comentarios por ahí si tú estás a salvo en Cuba. Déjame los comentarios si tú habías escuchado alguna vez en la vida. Si tú eres músico o si tú eres flautista. Póngelo por aquí, póngelo por aquí. Si a ustedes le habían robado alguna vez en la vida algún instrumento en Cuba. O si se enteraron de que a alguien le hayan robado en Cuba. Ni los flautistas, ni los músicos. Nadie está a salvo en Cuba, Ale. Todo es, ya tú sabes. Vamos a grimar por ahí, Ale. Vamos a grimar.